Hola qué tal bienvenido a un nuevo podcast de crónicas subterráneas soy José Manuel Goch y hoy es día 7 de enero del 2015 según el calendario oficial occidental tienes que saber que este va a ser mi último podcast Soundcloud que subo a Soundcloud porque me acabo de dar cuenta de que parece ser que tienen un sistema de limitación de tiempo y estoy cerca de llegar a esa limitación así que voy a volver otra vez a subir los podcasts a iVoox que si tuviera un sistema de grabación directa como Soundcloud ya sería la repanocha así que la frecuencia de los podcasts pues volverán a ser un poco distantes no porque tengo que editar entrar en el pc y bueno ahora mismo eso me requiere complicaciones pero bueno esas son cosas técnicas sólo es un aviso y en este podcast voy a hablarte sobre noticias que si sólo atiendes a los medios de comunicación masiva no existen pero ya las evidencias son tan grandes que son imposibles de ignorar y mucho de lo que vas a escuchar ahora si no lo has escuchado antes realmente vas a decir pero qué está diciendo este pero antes de nada vamos a escuchar el mensaje de nuestro patrocinador las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres sobre todo los que más sufrirán son los trabajadores con nómina el concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado pero todavía nos queda una puerta trasera y es el oro por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1 2.55 gramos de 24 kilates y un 999 por ciento de pureza de carat bars porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico entra en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro y además si lo deseas puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da carat bars por recomendarlo comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera no lo dudes un instante entra ahora mismo en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima www.oroparatodos.org el oro por fin al alcance de todos los bolsillos las previsiones para... ups bueno es en directo y si es una voz electrónica lo que escuchas en esta promoción tengo que voy a hacer un vídeo explicando cómo hago este tipo de cosas bueno pues a lo que íbamos ahora mismo estamos en un momento que el colapso económico continúa hacia abajo tenemos lo que se llama grexit que es una un juego de palabras entre greece y exit o sea entre grecia y salida porque todo indica de que estamos en un momento crítico para la eudo zona para el eudo el eudo que está cayendo respecto al respecto al dólar eso significa que está también cayendo respecto al lodo y que es muy previsible una salida de grecia de la eudo zona con todo lo que conlleva porque lo es muy probable de que arrastre a otros a otros países esto por supuesto todo lo que ocurre está diseñado sea por una parte u otra hasta ahora lo que vemos en las noticias oficiales de los medios de comunicación de masa sólo vemos una parte una parte de la historia pero existe otro tipo de información que algunos lo llaman exo noticias porque son noticias de fuera exteriores noticias que nunca alcanzan a llegar a los medios de comunicación de masas y que la única forma de enterarnos es entrando en en webs pues que nunca podemos comprobar pero si comparamos con la información que recibimos en los periódicos oficiales por ejemplo sea el país sea la vanguardia no en los en los medios de radio como la cope la ser aquí en españa en otras partes de del mundo son otras no pues estoy refiriéndome las oficialistas y se pueden trasladar a cualquier país o en las televisiones como televisión española tele 5 antena 3 la sexta 4 aquí en españa y en otros puntos pues lo que sería equivalente si nos damos cuenta todos ellos se basan en en noticias que vienen de agencias de noticias como la agencia efe como road reuters como asociate press y prácticamente todo está escrito también desde unas pocas manos no por unas pocas manos por lo tanto si no podemos comprobar lo que supuestamente son exo noticias tampoco podemos comprobar lo que son las noticias oficiales no porque son tan inventadas como podrían ser las otras así que puesto que están en el mismo balance es es importante también conocer la otra parte la otra parte que no apadece en las noticias oficiales y en esto si no lo sabes existen unas sociedades que se llaman las sociedades del dragones de la sociedad del dragón blanco y las sociedades del dragón rojo en asia estos señores parece ser que poseen unas ingentes cantidades de oro que ha estado escondido en búnkeres en en filipinas en indonesia en muchos lugares ocultos de de asia y que aparentemente para que no se pudieran localizar y para que estaban estos búnkers protegidos entre comillas o secuestrados mejor dicho por la la fuerza naval del ejército del imperio de eeuu pero ocurre cada mismo dentro del imperio del eeuu las agencias de seguridad el ejército está dividido aparentemente han sido entre comillas infiltrados por esta otra parte por las familias del dragón y parece ser que ya hay personas ya que han comenzado a tener acceso a este oro que se llaman las cuentas si no me equivoco cuentas colaterales globales o una cosa así quizás me estoy equivocando en la traducción del nombre en noviembre un señor irlandés que vive allí en la parte de asia llamado neil kenan tuvo permiso de esta familia del dragón para extraer unos cuantos baúles que el 22 de noviembre en un vídeo bueno un vídeo grabado el 22 de noviembre pero que luego apareció en diciembre expuso como lo bueno abrió algunos de estos baúles y contenían lingotes de oro parece ser que la cantidad oficial que hay de oro en el mundo no es realmente la que hay hay mucho más oro y plata también y según estas familias no hay escasez entonces estas familias están luchando de forma no oculta pero puesto que no aparece en las informaciones de los medios oficiales para la mayoría de la población humana están ocultos no pero están bien a la vista porque ellos mismos publican sus a través de representantes embajadores y sobre todo en el medio anglosajón puesto que el inglés ahora mismo es el idioma que se puede entender guste o no guste pero es el idioma universal ahora mismo el inglés pues en webs en inglés están publicando todo lo que están haciendo y en este momento la situación es que lo que aparentemente habían estado prometiendo todos estos años pues ya está llegando a un punto crucial ya estamos llegando a la cima de lo que estaban contando parece ser que muchas de las cosas que contaban ya son reales como la demostración de este odo de los bunkers las fotos que han mostrado y diversas fuentes que están correspondiendo lo que lo mismo no lo que lo que decían antes entonces quienes son estas familias del dragón parece ser esto viene de esto se explica en un documental que apareció en rusia si no me equivoco fue creo que fue a finales del año pasado que está se puede encontrar en youtube subtitulado al inglés también es un documental ruso que apareció en una cadena rusa porque parece ser que en otras partes del mundo pues la gente puede tener acceso más acceso a esta información que en occidente aunque parezca una una contradicción pero en el lugar de la libertad es donde tenemos menos libertad para este tipo de para encontrar otro tipo de información aparte de la oficial y entonces estos señores pues están llegando a un punto que parece según ellos están ganando esta lucha su lucha es contra el impedido criminal de los banqueros o lo que llamaríamos el cabal o los que la gente llama illuminati muchos piensan esto que los illuminati se da una invención que o que habían dejado de existir no o sea sabemos que el 5 de mayo de 1776 adam weishaupt en alemania fundó la orden de los illuminati y don jesuita e incluso en cartas que están en la biblioteca pública del congreso de eeuu se pueden encontrar avisos de cartas manuscritas de josh washington advirtiendo sobre la infiltración de los illuminati en eeuu entonces esto es un hecho histórico la existencia de esta orden secreta de los illuminati pero parece ser que no desaparecieron se infiltraron por ejemplo en la franc masonería y se infiltraron en el vaticano y se infiltraron en muchos lugares y estos señores que se pueden llamar illuminati o se pueden llamar school and bones o se pueden llamar de otras formas han ido adquiriendo los últimos casi 250 años han ido adquiriendo el poder total en en el mundo que conocemos no creando este sistema de vasallaje feudal en el cual estamos ahora y que algunos lo confunden con el capitalismo el caso es que estos señores de las familias del dragón la parte asiática fueron engañados a mitad del siglo 20 por la reserva federal y todos los los organismos manejados por la esta gran banca internacional por este gran cabal y ahora digamos que se están vengando sencillamente así y entre comillas están su lucha es por liberar al mundo de este grupo cabal básicamente occidental llamado illuminati los illuminati por cierto hace un par de un mes o así apareció una web supuestamente oficial si buscáis y también tienen en twitter página por lo tanto quiero decir esto pudo haber sido una broma o pudo que no pudo no haber sido es una web propagandística diciendo que los illuminati van a manejar el mundo y salvarnos y llevarnos adelante y ahora por ejemplo está en la en la palestra puesto que la la cantante madonna ha sacado un disco en que se ha filtrado que una de las canciones se llama illuminati se ha filtrado lo ha filtrado ella para tener publicidad no pero el caso es que este tipo de sociedad que supuestamente no existía que supuestamente el invento de unos locos pues se ha acabado demostrando como como real y se ha acabado demostrando como los que están detrás del poder real ahora mismo en este sistema feudal entonces los señores estos asiáticos de la familia del dragón tienen una cantidad ingente de oro en realidad si los que sabemos que el dinero es una idea y el dinero no existe y el dinero en realidad no sería necesario para una buena vida en este planeta bueno pues esa idea tiene toda la razón pero mientras tanto la mayoría de personas de este mundo continúan han sido programadas a obedecer ciegamente al dinero por lo tanto el hecho es que las familias estas familias asiáticas son conscientes de que no pueden por una o sea el límite de convencimiento de lo que están haciendo llega a un límite y por otro lado entonces están realizando estas luchas económicas con occidente para dominar el digamos contraprogramar a las mentes que obedecen el dinero es decir si ahora mismo no puedes reprogramar de golpe a la población que deje de desobedecer del dinero como mínimo que el dinero esté en manos de personas que las lleven hacia una salida de esta esclavitud esta es la idea principal de por qué se están esforzando tanto también en la parte de la guerra económica estas familias dragón supongo que sabrás que en los últimos meses han habido muchas muertes de banqueros y lo más probable es que estas muertes de banqueros estén relacionadas con esta guerra subterfugio esta guerra oculta que existe ahora mismo entre el cabal y la los los de estas familias dragón un supuesto embajador de de una de las facciones se llama el dragón rojo hace un par de días en una entrevista dijo que o se rendía el cabal y el papa del vaticano o acabarían muriendo ellos dicen que en este momento ellos quieren ellos les perdonarían que no quieren derramamiento de sangre pero que están preparados para eliminarlos en este caso eliminar al clan bush al clan rockefeller y al clan rotsir lo que pasa que dentro de estos clanes este último año han habido escisiones porque ya ha habido gente sabes el típico los típicos minions digamos los típicos esbirros que están siempre a caballo ganador y han visto que el cabal actual está perdido y entonces están cambiando de bando por una parte son traidores y Roma no tendría que pagar traidores pero otra parte son traidores y esbirros útiles porque ellos mismos están derrocando el dominó está cayendo el dominó y ya la evidencia es tan clara que si empezamos a preguntarnos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con las monedas fiduciarias con el petróleo con las guerras lo que hay detrás de las guerras en Ucrania en Siria en estas guerras del último año básicamente son el resultado evidente de este conflicto entre estas élites la élite asiática y la élite occidental son guerras proxy lamentablemente está muriendo mucha gente y es lo típico de que un animal cuando se ve a punto de morir cuando está en una esquina es cuando es más peligroso y es justo ahora este momento cuando el cabal es más peligroso que nunca parece ser que por ejemplo en Estados Unidos hace seis meses unos soldados estadounidenses que ya no obedecen a Washington pudieron deshabilitar un plan para hacer explotar unas bombas nucleares creo que en la zona de en Nueva Denver o Arizona bueno en una de estas ciudades en las costas creo que fue en la costa este había un plan de hacer crear una bandera falsa con el estallido de unas bombas nucleares y estos soldados lo evitaron y por ello fueron echados del ejército también han habido movimientos dentro de la cúpula militar Obama destituyó creo que fue al secretario de defensa o a uno de los principales está anclado desde la corporación de Estados Unidos cuyo centro es la ciudad-estado de Washington D.C. porque tienes que saber que existen tres ciudades independientes desde las cuales el cabal domina sus cosas domina en el mundo tienes la ciudad del Vaticano que domina lo que sería la espiritualidad la city de Londres que sería donde hacen el gobierno hacen las finanzas y Washington D.C. que digamos que es donde tienen el mando militar opresor de su imperio estas tres ciudades son independientes realmente y si investigas un poquito lo descubrirás que incluso por ejemplo bueno el Vaticano es evidente que es independiente porque eso lo sabe todo el mundo la city de Londres por ejemplo tiene su propio alcalde tiene su propia policía sus propias leyes o sea son como un mundo aparte dentro del Reino Unido es como una ciudad independiente y el distrito de Columbia de Washington si lo investigas un poquito también es una ciudad independiente dentro de Estados Unidos y estos son los centros de poder hacia afuera de esta gente así pues ahora mismo pues un informador un periodista que que bueno fue cabeza de una revista económica en Japón un periodista canadiense llamado Benjamin Fulford que está ahora mismo también en Japón y que también se dice ser un representante de la familia del dragón pero esta vez de la sociedad del dragón blanco afirma que ya la familia del dragón dominan la reserva feudal dominan parte de la CIA y que ya han empezado a emitirse dólares basados con el patrón oro esto claro no se puede confirmar de un día para otro y si es verdad tardará mucho tiempo el caso es que ten presente que todo lo que creíamos saber como verdad está cayendo como piezas del dominó y no sé si podemos estar preparados o no vamos a estar preparados pero ya dije que si el 2014 fue emocionante el 2015 este 2015 va a ser mucho más para los chinos va a ser el año de las ovejas ¿no? de los cordeditos y lo toman los asiáticos como que es el momento de despertar a las ovejas a los cordeditos a los mansos no sé si se da o no se da pero el caso es que está saliendo tanta información al respecto que yo he sentido que era necesario transmitirlo y que quedara al menos el mensaje grabado en este podcast ya iré avanzando poco a poco lo que lo que vaya ocurriendo si te interesa más información te recomiendo que en youtube por ejemplo busques a Victoria Kent o a Pili Reyes sus canales el canal de Pili Reyes donde ellas cada semana dan información sobre los movimientos sobre las newsletters de de Benjamin Fulford y bueno uno puede creerlo o no puede creerlo pero como ya digo es información del otro lado información que en los medios oficiales no les interesa que sepamos puesto que ellos tienen que hacerse la propaganda a sí mismos así que pues este ha sido un podcast largo ya digo ha sido el último podcast en SoundCloud que hago soy José Manuel Goch nos escucharemos en iVoox porque estos podcasts de SoundCloud también los estoy subiendo a iVoox sencillamente en el buscador de iVoox se escribe jmgoig jmgoch y entonces encontrarás mi podcast también puedes encontrar estos podcasts en cronsub.wordpress.com crónicas subterráneas supongo que si pones crónicas subterráneas wordpress lo encontrarás directamente en cualquier buscador pero es cronsub c-r-o-n-s-u-v cron de crónicas y sub de subterráneas punto wordpress wordpress ya sabemos que es el lugar de blogs punto com cronsub.com bueno cronsub.wordpress.com y muy bien muy agradecido de que me hayas escuchado hasta aquí y pues nos encontramos en un siguiente podcast de crónicas subterráneas que también lo subí a mi canal de youtube hasta entonces y yo c-r-o-n-s-u-v Gracias.